En este caso tenemos un Euroband del año modelo 2005 es un motor 2.5 primera generación trae este banda de distribución no trae cadena aquí el detalle es la duda la duda es el tiempo el tiempo es muy cierto que en la parte del distribuidor vamos a traer una línea aquí que es esta línea en los distribuidores de Volkswagen siempre he visto que tenemos esta línea que nos indica que es el punto muerto superior de la escobilla ahí debe de quedar el cilindro número 1 en este caso aquí venía arrancando esta camioneta con esa posición entonces si la teoría y la práctica estamos en lo cierto significa que estamos bien porque vi otro video puede tener la duda que vi otro video que la escobilla apuntaba para acá al cilindro número 5 pero no aquí venía arrancando la camioneta y ahí venía venía trabajando bien otra tenemos el punto de la el punto muerto superior del pistón 1 también nos puede indicar la cremallera o el arón de andado ahí tenemos una flechita en la campana de la caja y tenemos una rayita en la parte de donde dice Oto Teo entonces este en la parte de en medio se marca con la flechita por si es que se nos mueve allá en frente porque ya este ya una vez quitando la polea ya no tenemos marca allá en la parte de frente esta sería la marca del punto de sincronización y aquí vemos que ya no hay ninguna otra contramarca entonces siempre lo vamos a tomar como referencia de la parte trasera ahora bien si se rompe lo que es la tapa de la distribución tenemos podemos tomar como referencia no se alcanza a notar muy bien pero en este caso todavía tengo un piquito ahí un pequeño pico que tiene que coincidir con la marca del engrane que es una ranura no es un punto es una ranura es una ranura que tiene el engrane o en su defecto lo dejan a la altura justo justo a la altura de la tapa de punterías sale por ahí este si ustedes quieren poner a tiempo este motor les encargo principalmente que esté bien puesto lo que es en esa marca el engrane del árbol de levas y la marca del cilindro o del cigüeñal más bien y este pues ya ustedes determinarán si lo dejan en el cilindro número 5 o en el 1 pero lo correcto sería dejarlo en el punto de sincronización que nos indica el distribuidor que es ahí con la escobilla ahí está coincidiendo saludos desde San Andrés Chaluna Puebla chaluna Puebla chaluna Puebla chaluna Puebla chaluna Puebla